La Ciérnaga en las Tardes, nuestra misión de las noticias, solo para usted. Dirige Gustavo Gómez, y es Caracol Radio. Senador Roy Barreras, buenas tardes. Mi queridísimo Gus Gómez, mi 17.01, queridísima Claudia, queridísimo Rabo de Ají. Ah, usted dijo Rabo de Ají, hablemos de toros, hablemos de toros porque el año no se acaba y seguimos con lo de los toros, y dele, y dele. Bueno, como dijo Risa Loca, ahí en el aeropuerto me cogieron, me cogieron aquí todo medita vagabundo en mi habitáculo. Hoy los padres putativos de la patria negamos con un no la prohibición de las corridas de toros, mi querido Gustavo. Aunque hubieron avances hacia adelante con la ley de protección. El idioma es donde no hay avances. Sí, 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 hacia adelante, dije yo, porque después dicen, ay, que es que los avances, los avances son hacia adelante. Con la ley de protección animal, se hundió el artículo que acababan los choucitos con animales, y entonces, ¿cómo va a ser la luciérnaga en Barranquilla y Medellín con Risa Loca y con el muelón? ¡Qué tirazo! Con diez votos se la hundieron a Armando Benedetti, su propuesta, que planteaba la prohibición de corridas de toros, peleas de gallos, corralejas, peleas de perros, carreras de marranos encostalados. Pascual, una pregunta, ¿tú has ido alguna vez a una pelea de gallos? Sí, sí, estaba en alguna. En Necoclí estuve una vez en pelea de gallos. ¿Cómo te ha ido? ¿Quién ganó? ¿Cuánto te cobraron? ¿Qué hacía por allá, Pascual? No le va a contestar Pascual. En la plaza del pueblo ya peleé de gallos, me arrimé a ver qué pasaba. Sí, ya. Pero si fue en Necoclí sería... ¡Necoclí! Oiga, pero como es costumbre del doctor Benedetti, nos salió a vivato, porque es que lo que estaban hablando era de la ley del maltrato, que le faltan solo dos debates, y él tenía la de él con la que iba a empezar a hacer un... Entonces se metió y la trató de... A última hora, por debajo. Por debajo, y se le... Pero lo más chistoso es que me dicen que ni siquiera apareció por allá. La tiró, déjalo corriendo. O sea, que en la ley de animales lo que quería era meter un mico. ¡Ah! ¡Qué tirazo! ¡Sí, señor! ¡Parro! Así fue, así fue. Por sapo, por sapo. Bueno, ahora sí, mira, tenemos esta noche el programa Hora 20, pues no sé por qué la confederación dijo que iban a transmitir en la suramericana, pero entonces se va a transmitir Hora 20 y aplazan la suramericana para las nueve y media. Esta noche van la hermana de Juan Ricardo, que se llama Angélica Lozano, o sea, que va a hacer el show de Cuenta Vuestrosito eso. Va a venir Juan Carlos Flores, más conocido como rellenito, ¡Rechimbo! Juan Carlos, cojo oficio. Él es el primo de Jason Flores, o sea, de loquillo. Juan Carlos, hermano, cojo oficio. Alguien que ponga a hacer algo a Juan Carlos, así sea en un colegio de medio tiempo. A ver, ¿cómo habla Juan Carlos? ¿Cómo habla Juan Carlos? Que sí, 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 Gustavo. Yo no soy ningún relleno, aquí en una veinte, Gustavo. No, Juan Carlos, mire, póngalo a administrar un billar, el choche al club o alguna cosa, Juan Carlos, pero cojo oficio. Parse, parse, cojo oficio. Viene, así le diría Pascual, eres parse, cojo oficio. Venga, viene Juanita León, ella es la de las barras bravas de INEP. ¡No, hombre, la silla vacía! Sí, sí, sí. Y viene Jorge Enrique Robledo, él es el actor que hizo El Marido de Betty. Jorge Enrique Robledo, van a hablar de... El programa de hoy se llama Cosas Diversas, Mil Cosas y Más. Nocherito, sí, Nocherito. Sí, sí, Nocherito. Ahora sí, el poema, hoy estoy estrenando esta feta. Y dice así, Chalo. Uy, pero eso como es que es de todo el grupo revolcón, ese alientico, así como es. Volvieron los de Inglaterra. Volvieron los de Inglaterra. No vaya a relajarle el colon, ¿no? Muy gordito. Uno de ellos muy gordito. Pedro parece un circonio. Pedro parece un circonio. Y Oscar un circulito. Y Oscar un circulito. Y su revolcón de toros. Sigue la historia con los novillos y con los toros en nuestra tierra. Otro año pasa, solo en peleas, pero este tema al fin poco avanza. Arman sesiones, también audiencias, muchos defienden a los toreros. Pero a más de uno, al fin y al cabo, lo están dejando como al ternero. Aquí los toros bravos son patrimonio del pueblo, pero los ambientalistas no están de acuerdo con eso. Y hablando del tema pierden mucho tiempo en el congreso. Arretorito bravo y mientras que enredan el cuento, sabiendo que hay otros temas que deben tratar primero. Pero aquí solo discuten de toros y de toreros.